Club de fútbol Monterrey, rayados. Hagámoslo bien en la vida y en la cancha. Pues es un ángel, es una persona que puede transmitir paz. Es un niño tierno, cariñoso, se preocupa por los demás. Es un niño que tiene muchas cualidades. Bueno, Luis es un niño muy alegre, le gusta en Unidos, disfruta mucho jugar con sus amigos. Al principio cuando llegó, buscaba hacer actividades él solo, buscaba irse a los juegos, prefería estar solo. Pero después empezó a dar cuenta que si invitaba a los demás a los juegos con él, se divertía más. Porque anda muy emocionado y ahorita está conmigo y te cuenta de que los jugadores, que el estadio estaba muy grande. Pues yo creo que mucha experiencia para él. Y nos damos cuenta como las nuevas generaciones lo hacen bastante más natural. Si el futuro del país depende de las nuevas generaciones, pues la inclusión va a ser algo muy natural. Porque si en esos niños está el futuro y esos niños son incluyentes, pues nos va a ir bastante mejor. Ay, quería llorar. Sí, porque pues no te imaginas que él pudo haber estado debajo de tantos niños que pudieron haber escogido, pues ahora les tocó a ellos. Para él poder estar aquí y compartirlo con su hermano también, va a ser una experiencia inolvidable. Mucho amor. Lo adoro. Es mi adoración. Hagámoslo bien en la vida y en la cancha. Club de Fútbol Monterrey. Rayados. Ves. Crédit. Ves.